señores saludos miren cuando a ustedes les digan que la frontera está cerrada dígale hablador en su cara o bueno vamos a decir que está cerrada para los carajosos haitianos pobres que cruzan a este país en busca de comida en busca de trabajo la frontera también está cerrada para los pequeños y medianos productores que se buscan el moro y que mantienen su familia de los productos que venden la frontera también está cerrada para los miles de pequeños comerciantes y productores que hacen negocio diariamente a través del intercambio comercial y el tránsito de personas que se genera en estas provincias fronterizas tenemos un gobierno experto en hacer sufrir los pobres y desbaratar todos los medios de producción que los de abajo utilizan para buscarse su sustento y el de su familia al mismo tiempo este gobierno es muy bueno creando soluciones alternativas y facilidades para que los grandes grupos económicos y las familias poderosas puedan desarrollar sus actividades comerciales sin ningún tipo de trabas ni complicaciones para que sus empresas prosperen más y para que sus fortunas sean cada vez más grandes no hay que ser un científico de la nasa para darse cuenta que louis abinader ni ninguno de sus funcionarios quieren saber de los pobres y harán todo lo que esté a su alcance para oprimirlos y para evitar que se levanten de su pobreza es por eso que desde que llegaron al poder empezaron toda una estrategia de desmonte de todos los programas sociales los programas de medicamentos de alimentos etcétera también han venido trabajando en un plan para deteriorar todos los servicios públicos que han estado históricamente subsidiados por el estado para luego entregárselos a los empresarios y eliminar por completo los subsidios estamos hablando de que servicios como el metro la onza el teleférico la electricidad el agua la propia universidad autónoma de santo domingo son servicios que el estado subsidia para que el pobre tenga acceso a ellos imagínese usted la onza o el metro si no fueran subsidiados por el estado el pasaje que cuesta 20 pesos al pobre le costaría 150 pesos yo quiero que usted me diga a mí que pobre ganando sueldos de 10 15 y 20 mil pesos puede pagar un pasaje a 150 pesos cuando hay gente de esas que tienen que pagar 4 y 5 pasajes diarios para llegar a sus trabajos pero prepárense que eso no está muy lejos de ocurrir la onza el metro el teleférico la electricidad el agua la waste todo eso le será entregado al sector privado y ahí sí es verdad que nos va a llevar el mismo diablo a todos los pobres señores pero hasta la propia policía nacional está en los planes del gobierno para entregársela al sector privado la verdadera reforma a la policía es prepararla para a través de un fideicomiso entregársela a los empresarios para que se busquen unos cuartos sin contar que la gran mayoría de nuestros policías los utilizan los empresarios para que les den seguridad personalizada todos estos empresarios popis amiguitos de abinader de leonel de danilo y de hipólito tienen 8 y 10 policías asignados para que los cuiden 24 7 a ellos a sus empresas y a sus familias lo que les quiero dejar a entender es que este es un gobierno que no quiere saber de pobres y esta medida extrema e innecesaria de cerrar la frontera con haití es una muestra más de que luis abinader y su pandilla de popis están muy interesados en que se acaben de morir los pobres que quedan miren supuestamente la frontera está cerrada pero sólo cerrada para los pobres las grandes empresas incluyendo las empresas de abinader y su familia siguen entrando y saliendo de haití sin ningún problema siguen vendiendo sus productos y ofreciendo sus servicios sin que nadie se atreva a decir nada pero incluso hasta los materiales para construir el canal han estado llegando desde república dominicana de empresarios dominicanos que patrocinan dicho canal todo lo que es blogs varilla cemento arena lo están llevando desde aquí y pasan sin problema por la frontera las familias poderosas los grandes grupos económicos que envían sus productos haití sabemos cuáles son entre estos tenemos los vicini los bonetti los corripio los bermude los abinader los barletta fernando capellán manuel estrella gilbert billó pablo portes y muchos otros déjenme decirles que todos estos empresarios son socios del gobierno dominicano y todos están entrando sin problema todos sus productos haití los espaguetis están entrando los salamis están entrando las galletas las salsas las sopitas los jugos los refrescos las leches el arroz las harinas los combustibles el cemento la varilla todos esos productos están entrando sin problema a haití muchos de estos empresarios han decidido entrar sus mercancías a través de los diferentes puertos marítimos que hay en haití por ejemplo casi todas las cementeras dominicanas tienen un puerto cerca por ejemplo cemex y cementos panam están en san pedro donde tienen un puerto cerca domicen está en palenque san cristóbal bien cerca del puerto de jaina la cementera de abinader está en atillo asua muy cerca del puerto viejo lo mismo están haciendo las demás empresas utilizan los puertos esos negocios en haití siguen funcionando de lo más bien incluso ahora están vendiendo mucho más porque un millón y medio de haitianos cruzaron la frontera y ya están en haití ahora estos empresarios se están aprovechando duplicando y triplicando los precios de los productos porque ya no hay mercado en la frontera son unos indolentes abusadores la empresa codevi que está en la misma franja fronteriza de este lado del río de jabón y que emplea a 8.000 haitianos y 2.000 dominicanos está operando con normalidad codevi es una gran empresa de los vicini y fernando capellán y otros socios que manufactura productos para grandes marcas reconocidas a nivel internacional como leviis gab heimts etcétera bueno esta empresa está constantemente recibiendo materia prima por la frontera y de igual forma está sacando productos terminados por la frontera sin ningún problema el caso de codevi es un tanto especial porque ellos están situados justamente sobre la franja de división fronteriza justo al frente de donde están construyendo el canal haitiano entonces miren aquí es donde justamente el río masacre penetra al territorio haitiano dos kilómetros de aquí a aquí hay dos kilómetros y dentro de estos dos kilómetros es que está codevi codevi es una empresa que se construyó bajo la legislación haitiana es decir los dueños son dominicanos y pareciera como que la empresa está en suelo dominicano porque está de este lado del río pero no señores la fábrica en sí está totalmente en suelo haitiano y esto que vemos aquí ya es suelo dominicano también pertenece a codevi pero esas son unas villas turísticas para alquiler y todo esto es parte del parqueo de la empresa entonces aquí codevi tiene un puente sobre el río masacre que los comunica con haití y de este lado tiene una puerta de entrada y salida que los comunica con república dominicana para codevi la frontera no existe ellos no tienen ningún control ni hay ningún guardia que tenga las bolas de decirles ese camión no puede cruzar o esa mercancía no pasa no señores vamos a decir que esa zona de codevi es como un tercer país aparte independiente de haití y de república dominicana codevi ni siquiera se ha enterado que la frontera está cerrada a ellos esto no les ha afectado para nada ni les puede afectar porque codevi no puede parar sus operaciones debido a que ellos tienen grandes compromisos con sus clientes internacionales ahora los que no tienen ningún compromiso son los polleros y los polleros y los hueveros que venden sus productos para sostener sus familias de ese negocio en la frontera los que no tienen compromisos ni les importan a nadie son los pequeños comerciantes de todas esas provincias fronterizas empobrecidas y cayéndose a pedazos que se sostienen únicamente de ese comercio en toda esa franja de los dos países si abinader iba a cerrar la frontera porque no cerró también el tráfico marítimo que transita hacia y desde haití a través de los puertos no no puede cerrar los puertos porque es por esa vía que las grandes empresas las de sus amiguitos y la suya propia podrán mover toda la mercancía que les dé la gana no así podrán hacerlo los pequeños productores y los pequeños comerciantes que ya están a punto de desaparecer pero el gobierno que se prepare bien que vaya preparando el ejército completo la marina de guerra la fuerza aérea que prepare los super tucanos los tanques de guerra los anfibios las m60 y los francotiradores y esta vez no para enfrentar a los haitianos sino a más de 40 mil pequeños productores y comerciantes que están ya quebrados que se están preparando para abrir ellos mismos la frontera si el gobierno no la abre en esta misma semana prepárense para matar a miles de esos comerciantes porque ellos están ya dispuestos a que los maten porque si no le abren esa frontera de todos modos terminarán muriendo de hambre señores esto es serio lo que está pasando esa gente gente con mil compromisos con deudas con familias que dependen de esos negocitos ese cierre de frontera repentino y arbitrario esa militarización de toda la franja fueron dos medidas innecesarias exageradas y torpes yo entiendo que tenemos un ministerio de relaciones exteriores lleno de idiotas que nunca han negociado ni en su casa empezando por su cabeza el señor roberto álvarez pero la vía ideal era la vía diplomática este aparataje que han montado en la frontera no resuelve nada al contrario empeora la situación mucho más toda esta situación creada por abinader lo que hizo fue agudizar el conflicto por el canal y desde entonces se multiplicaron las ayudas y donaciones internacionales para la construcción del mismo canal podemos decir que ese canal lo construyó abinader porque fue abinader que incendió esa chispa que hacía falta para desatar esa avalancha de donaciones millonarias que se hicieron para el canal esa crisis la creó el gobierno y lo hicieron a propósito para sacar capital político y lo están logrando porque ya abinader ha subido en las encuestas luego de este problema pero el muñeco se les va a desbaratar cuando tengan que abrir la frontera cuando tengan que retirar los militares y cuando tengamos que ver al mismo tiempo el río masacre completo entrando por el canal haitiano porque ese canal no lo detiene nadie y si desvían el agua del lado arriba hacia el lado dominicano eso va a crear más conflictos y va a victimizar aún más a los haitianos a nivel internacional y nos va a crear una situación insostenible a los dominicanos la frontera no debió cerrarse porque sólo se cerró para los pobres los comerciantes grandes los haitianos y los dominicanos tienen un comercio fluido y sin trabas son los pequeños los de abajo los que votan los que pagan impuestos los que tienen la situación complicada de todos modos los haitianos que quieren entrar entran cuando quieren sin ningún problema por los montes por el muro por el río por donde sea y nadie les dice nada en puntacana hay más de un millón de haitianos ilegales y nadie les dice nada aunque también sabemos que el presidente de esa zona no es luis abinader sino frank reinieri que es un pro haitiano pero hablaremos de ese tema más adelante señores el mercado informal fronterizo mueve 700 millones de dólares al año pero ese es un mercado informal del que los grandes empresarios las grandes familias y los grandes grupos económicos no se están beneficiando desde hace mucho estos empresarios han estado buscando la forma de formalizar ese comercio millonario que se genera en la frontera y este ha sido el primer golpe el primer paso y la primera estrategia de los grandes empresarios apoyados por el gobierno para desplazar definitivamente a todos estos pequeños comerciantes como ya les dije anteriormente abinader está dispuesto a entregarle el país completo a sus amigos popis empresarios para que ellos sean quienes se acaben de comer lo que queda y este negocio de 700 millones de dólares en la frontera no es verdad que lo van a dejar fuera muchas gracias por ver el vídeo compártanlo denle like comenten suscríbanse al canal activen la campanita y nos vemos en el próximo